Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Ramos, tengo 49 años, me dedico al hogar, tengo 23 años de casada y 4 bellos hijos. ¿Por qué ayudo en el programa de migrantes? Pues es una manera de retribuir lo que Dios me ha dado en bendiciones, es la manera de servir a Dios a través de mis hermanos, a través de mis hermanos migrantes, los cuales vienen padeciendo fuertes situaciones en sus países y me gusta mucho ayudarles a ellos para servir a Dios. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carolina Hernández, vengo desde Honduras y para mí es un privilegio estar en este país porque ha sido de mucha bendición, de apoyo principalmente. Prácticamente me han brindado, prácticamente me abrieron las puertas aquí en este país y entrando a este estado pues recibí esta ayuda por parte de aquí de la fundación para migrantes y agradezco a ellos porque pues me han brindado bastante apoyo cuando uno más necesita pues sin trabajo, aquí están ellos apoyándolos ya sea con ropa, con cosas de utilidad para nuestro bienestar cada día. Nos brindan el apoyo para si tenemos hijos y agradecemos mucho a ellos y estamos orando para que pues ellos sigan bendiciendo nuestras vidas. Buenas tardes, mi nombre es Danely Simón Castro, tengo 30 años, soy del estado de Guerrero y esta despensa básica me ayuda para mis niñas, para mi hogar, porque cada mes que me la dan pues me ayuda para poder sostener un poco la despensa de la casa, del hogar y pues les quiero dar las gracias por la ayuda y porque realmente sí me sirve para mí y para mis hijos. Gracias. Hola, me llamo Wendy Maradiaga, ya tengo un año en estar recibiendo despensa, les agradezco por la despensa que nos dan y la ayuda y que Dios los bendiga. Mi nombre es Reina Benavides, soy de El Salvador y muchas gracias por la despensa, ahorita no tengo trabajo y me está ayudando bastante. Gracias. Una de las historias que recuerdo fue de una mamá que venía de El Salvador, el cual me contó de cómo los pandilleros sacaban a los niños y a las niñas de las escuelas para llevárselos e integrarlos a sus propias pandillas para cometer actos ilícitos con ellos. Yo como mamá, al imaginarme que se lleven algunos de mis hijos para cometer cosas ilícitas, imaginarme el sufrimiento que ellos pueden pasar, fue algo que me dejó muy marcada de todas las personas que vienen de allá, que vienen huyendo de la violencia. Buenas tardes, me llamo Ana Marina, soy de El Salvador y pues conocí este lugar de que los brinden ayuda por este medio de una amiga que conocí y pues estamos muy agradecidos pues por las ayudas que lo dan y muchas gracias por las ayudas. Me llamo Valeria, le doy muchas gracias por la despensa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Génesis Noemí, soy de Honduras y estoy muy agradecida por la despensa. Me llamo Bessi Maradiaga, soy de Honduras y agradezco mucho por la despensa. Gracias. Buenos días, mi nombre es María del Socorro Castro Tapia, tengo 47 años, soy de Guerrero, soy migrante y pues conocí aquí el apoyo de la ayuda alimenticia cuando vine un día a misa. Y pues sí me han servido mucho porque pues ahorita la canasta básica está todo caro y me ayuda con lo de casi todo lo que yo necesito y pues es lo que yo hasta ahorita me ha ayudado, la despensa. Padre Cristo, estamos muy agradecidos por esta despensa. Nos ha sido de mucha bendición a nuestra familia y pues muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo. Agradecerles por la despensa que nos están otorgando, mi nombre es Roberto Dimas, soy de El Salvador y que Dios me los siga bendiciendo. Mi nombre es Michelle, tengo 22 años, soy de Honduras. Conocimos el grupo de la hermana Adriana porque al llegar a Tijuana se nos comió nuestra casa y ellos nos ayudaron con alimentación, ropa, libros para estudios para los niños. Nosotros somos una familia grande, así que no teníamos apoyo y ellos nos apoyaron muchísimo. Les damos muchas gracias por todo lo que nos han apoyado y nos siguen apoyando todavía. Mi nombre es Tania y tengo 33 años, igual venimos a Tijuana y se los quemó la casa y desde ahí conocemos a la hermana Adriana y le damos muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado, por las despensas, por lo de la escuela y cada vez que le dan a los Día del Niño, de la Navidad y pues le damos muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Mi nombre es Gledi Fuentes, soy de Guatemala y le doy gracias por la despensa y que Dios los bendiga y que los multiplique grandemente. Mi nombre es Carmen González, soy de El Salvador y pues muchas bendiciones a todos los que proveen esta bendición de esta despensa. Linda tarde. Me llamo Mirna Maldonado y soy de El Salvador y estoy muy agradecida por la despensa que me dan. Muchísimas gracias. Soy de El Salvador, mi nombre es María Julia Trujillo y estoy muy agradecida por la despensa que nos dan. Es una gran ayuda para nosotros como extranjeros y le doy gracias a Dios y a las personas de aquí que nos apoyan. Muchas gracias. En primer lugar quiero dar gracias a Dios, gracias a ustedes y que Dios les multiplique todo lo que hacen por nosotros. Definitivamente que esta es una motivación porque cuando uno inmigra es porque en su país de uno es de escasos recursos y cuesta, la realidad cuesta. Con esta ayuda que ustedes nos dan es una gran bendición pidiéndole a Dios que se los multiplique y agradeciéndoles porque es un gesto de amor. Que es lo que Dios nos pide hacia los hermanos, hacia el ser humano, ser generoso, tener paz con ellos y vivir una vida entre hermanos. Es uno de sus mandamientos que Dios nos pide para poder sentir paz a uno mismo también. Yo les quiero agradecer de corazón porque lo que estoy recibiendo aquí nunca lo había recibido y la verdad que es una motivación para poder seguir adelante y seguir luchando por la vida. Ya que uno viene marginado en muchas cosas y la verdad pues esto lo motiva a uno. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los donadores. Gracias a aquellas personas que brindan su tiempo. A este servicio tan bonito que es para migrantes. También gracias a los soblatos de María Inmaculada. Invito a todos a que donen un poquito de su tiempo. Es algo muy bonito ver esas sonrisas, esa satisfacción que te deja en el corazón. El poder ayudar a los demás. No juzgar a los migrantes porque ellos viven cosas muy fuertes. Vienen con situaciones muy fuertes y muchas veces uno solamente ve el exterior pero no ve lo que traen por dentro. Muchas gracias a todos.